Buenos días, soy Lívia Velcarida Matamoros González, pertenezco a unión patrónica de Cuba, dama de blanco, soy expresa política, salí de prisión el día 5 de este mes, a las 10 de la mañana me soltaron, ya a todos gritos porque querían hablar conmigo y no me querían soltar hasta que no hablaran conmigo. Pasé en prisión un año y seis meses, en prisión sufrida, estuve dos, un mes y medio, después pasé para construcción de Minim, ahí estuve dos meses, después pasé para Matanza, me llevaron a Matanza, prisión sufrida. ¿Qué te pasó en Matanza? En Matanza, cuando llegué, no había comunicación, no tenía como avisarle a mi familia, estuve como una semana y pico sin comunicación y en Matanza la prisión, la parte que pertenecía a acampamento, no era acampamento, parecía prisión sufrida igual, porque nos estaban encerrando como si fuéramos prisión sufrida. nos estaban prácticamente asfixiando. La comida, pésima, podrida, un picadillo que estaba, que era, tal vez que me parecía picadillo de perro, que era más para perro y ni los perros se lo comían. y la atención médica, no tenemos tratamiento médico, porque tuvimos enfermas, casi todas las mujeres aquí en La Habana, que cogimos el dengue, e hicieron como, una cuarentena, para mujeres, supuesta cuarentena, que no podían salir a trabajar, porque había dengue, hasta que se diagnosticó, que ya podían salir las mujeres a trabajar. Me dijiste que la policía política, en reiteradas ocasiones, fue a proponerte salidas del país, y otro tipo de propuestas. ¿Quiénes fueron y qué propuestas te hicieron? Fueron dos a proponérmelo. ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Oficiales? ¿Oficiales y la seguridad del Estado? ¿Qué te propusieron? ¿Qué fue lo que te propusieron? Que cambiara, que dejara a las damas, que ellos me iban a ayudar, todas esas cosas. ¿Te propusieron salir del país en algún momento? Sí, me lo propusieron. Sacarte del país. Sacarte del país. ¿Darte dinero para salir del país? Sí. ¿No recuerdas el nombre de la persona que te propuso eso? No, te diré... ¿O sea, no conoces a represor como tal? No, no, no. ¿Pero sí te propusieron salir del país? Sí. ¿A qué país te podían llevar? Te dijeron. Bueno, Guyana. Yo dije que no, pasar trabajo aquí en Cuba. Para otros países yo no iba a pasar trabajo, porque este es mi país. Lo que yo quería era un cambio. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Le jugaban chantaje con el teléfono. Le jugaban chantaje con su familia. Para poderla sacar de las becas, para que pintaran. Ahora, con respecto a la organización, a la Unión Patriótica de Cuba, bueno, también eres dama de Blanco. Tienes algo que decirnos a nosotros y a los hermanos en el exilio que estuvieron pendientes de ti. Yo, Nieve Escalidad Matamor, no tengo ninguna queja de ninguno de los dos, ambos lugares. Ni Unión Patriótica de Cuba, ni las damas de Blanco. ¿Tienes que recibiste ayuda por parte de ambos movimientos y apoyo por parte de ambos movimientos? Sí, la recibí. Ok. No tengo quejas, ninguna. Sí, la recibí. Y gracias a los Paco, a las damas de Blanco y a la gente del exilio, nuestros hermanos del exilio.